Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri, hoy es un día especial porque no todos los días podemos tener aquí una colección de Adrenalin del mundial, en este caso del mundial de Rusia 2018, el próximo mundial de este verano que ya lo tenemos aquí, ya está circulando. Pero no en España chicos, no en España, atender bien la explicación porque en España va a llegar más tarde, ya sabéis que aquí estamos todavía enfrascados, liados, entrometidos con Adrenalin de la Liga Santander, todavía falta por salir la actualización con los entrenadores, nuevos fichajes, etc, etc, que saldrá seguramente en marzo, pero se rumorea que finales de marzo, mediados de marzo, no se sabe, la ciencia cierta no se sabe todavía. Entonces, como todavía estamos con eso y hay países como Alemania y Gran Bretaña, donde FIFA 365 pues ya está trillada, que ya dejó de tener tirón, pues en esos países, como Polonia también por ejemplo, ya ha salido Adrenalin del mundial. Aquí en España esperaremos más, tardaremos más, la tendremos aproximadamente en principios de abril, se rumorea, ¿no? Principios de abril, pero eso, ya la hay en Alemania, esto viene directamente desde Alemania, la he comprado como siempre por internet. 5 sobrecitos, sueltos, y el Starter Pack, pero no es el Starter Pack normal, es el Mega Starter Pack que trae, como ya sabéis, alguna, mira, lo pone por aquí, una carta especial y una carta, dice, limitada, aparte que creo que trae 4, 4 sobres por aquí. Estos 5 sobres los vamos a dejar aparte para abrir en otro momento, en otro vídeo, y vamos a abrir el Starter Pack con sus 4 sobres correspondientes para echar una ojeada, una visual, a ver qué nos trae la colección moderna del mundial, que tendremos en nuestro país, que tendremos, pero que os traigo yo anticipadamente para que ya tengáis una opinión de lo que queráis hacer con ella, porque también se las trae, había habido muchos rumores con los precios y también tengo que deciros la mala noticia, sí, Adrenalin pasa a ser de 1,50€ el sobre, no 1€, 1,50€ en esta colección del mundial. ¿Será así siempre? ¿Será las próximas adrenarín de la liga también con 1,50€? No lo sabemos. Esa subida ha sido global, a nivel mundial, internacional, 1,50€ en España, confirmado ya, confirmadísimo, o sea, que no nos cuenten historias, 1,50€. No solo eso, los stickers, la colección tradicional del mundial y de las Eurocopas, de toda la vida, que salen las fotos de los jugadores en plan, pues tipo carne, mira, y aquí por ejemplo tengo un cromo de la Eurocopa del 2012, pues este cromo de toda la vida, de Panini, de las Eurocopas de los mundiales, saldrá más tarde, creo que más tarde, finales de abril, una cosa así, saldrá, y también sube de precio. Y pasa de 70 céntimos a 90 céntimos, casi un euro, el sobre de stickers. Así que preparaos, preparad bien los bolsillos, porque vamos a sufrir bastante en nuestras carteras y queremos hacer estas colecciones, aparte que esta colección del mundial tiene una cantidad brutal de ediciones limitadas. Así que, ojito para hacerla entera, que va a costar mucho sudor. Me dejo de rollos, chicos, me dejo de rollos. Estos sobres los dejamos aquí aparte. Ya por otros vídeos y tal. Y vamos a abrir el Starter Pack. Un Starter Pack que, como os he dicho, viene desde internet y vale, como veis aquí, en Alemania 8,95€, 9€ el Mega Starter Pack. Vamos a abrirlo. Aquí viene un poco el contenido y tal, unos 24 cartas, que son los sobres, el archivador, el tarot de juego, como siempre, y las cartas especiales, pero vámonos, vámonos, venga, vámonos, que seguro que estáis deseándolo ver. ¿Estáis deseándolo ver ya? A ver, abrimos. Ahí, 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 ahí está, ahí está, ahí está. Abrimos el plástico y tenemos por aquí los sobres con las cartitas. Y esto lo quitamos por aquí, quitamos el plástico, lo tenemos por aquí, por el suelo. Y tenemos el archivador por aquí, la parte trasera. Muy bonito en este color y el archivador que no tiene nada de especial, es un archivador normal y corriente como los que tenemos en Adrenaline, en nuestro país, en nuestra liga. Con, aquí igual no se ve, ahí está. Trae bien enumerado, ¿vale? Como es habitual en Panini. Nada, el archivador, perfecto. Lo dejamos aparte. Gameboard, el tablero de juego, para el juego si queréis jugar en vuestra casa, como siempre también, vamos a poner las posiciones. Y no trae nada más, ¿vale? En este caso no trae ninguna guía, que yo sepa. Que yo sepa, bueno, a ver. Nada, esta es la forma. Estaba mirando el archivador. El archivador tiene aquí un desplegable, pero es, nada, es muy pequeñito, no explica nada. Y este sí. ¡Ah, amigo! Aquí está. El magazine o la guía, un poco así. Pero, ¿cuál es que viene en alemán? Entonces yo me hizo mi dominio del alemán no es muy bueno. Así que, simplemente nada, echarle una ojeada de cómo se juega. Me imagino que serán los tipos de cartas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahí está. Teammates, las cartas base. Fans Favorites, que ya son clásicos, ya estáis cansados de verlos. Las versiones, sobre todo, de FIFA 365. La de la Eurocopa de 2016, que fue una colisión brutal, para mí, de las mejores, que ha sacado Panini. Pues también ya las habíamos visto. Fuerza 4, aquí tenéis Fuerza 4, que la tenemos en nuestra liga y que pasa también aquí en el Mundial. Los porteros, Goal Stoppers, también cartas muy míticas. Los porteros, también en color lila. Rising Stars, las jóvenes estrellas. Lo que vendrían a ser los Super Draft de nuestro país. Double Trouble, carta dúo, también. Icons, que son jugadores leyendas importantísimos. Como Luis Suárez, ahí tenemos a Cristiano Ronaldo. Iniesta, que sale por aquí. Luego, después de Game Changers, los que cambian el juego, ¿no? Que pueden cambiar un partido. Tenemos ahí a Dele Alli, Griezmann. Top Masters, que ya son cartas ya muy especiales. Ya son muy especiales. Solo hay 5, que vendrían a ser un poco los balones de oro, ¿no? Así a grandes rasgos. Messi, Neymar, tenemos a Müller, Lewandowski y Paul Pogba. Y la carta invencible, que no nos pone cuál es. No nos pone cuál es. Y nada, un poco el juego online, las ediciones limitadas. El sobre Premium, la Team Box, que la tendremos en el canal. El sobre Primoro, que también tendremos todo en el canal, no os preocupéis. Sacaremos todo de aquí. Y luego, un poco, pues, como están... Es que es tal cual como en la Liga Española, ¿no? Como en la Liga Santander, pues sale cada equipo y te pone cuántas cartas hay de cada equipo, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Marruecos, pues solo tiene un jugador, que es aquí, Medi Benatia, ¿no? Central de la Juve. Porque, claro, son muchos países, muchas selecciones y, evidentemente, aquí está el checklist. No se pueden hacer cartas a Dele Alli de todos. Stickers, sí. Stickers, se habla de que son cerca de 700 stickers, porque, claro, ahí sí que van a entrar todos los jugadores de todos los países participantes. Aquí, pues, han hecho un poco de, bueno, de filtro, ¿no? Han escogido un poco los mejores jugadores, por así decirlo. Venga. Lo dicho, vamos a Liga, vamos a lo importante, lo que más os gusta. Vamos a ampliar aquí. Y empezamos, ojo, ¿eh? Empezamos con la carta especial, que es... Igea Nacho de Nigeria. Iba a decir, en Manchester City. No, no está en Manchester City, que creo que está cedido en el Leicester City. En el Leicester, bueno, ahora mismo no recuerdo bien. Es un equipo inglés también. Está cedido Kelechi Igea Nacho, el joven jugador. Rising Star, como veis ahí en su carta, con la selección nigeriana. 84 de control, 85 de ataque, como mejor valoración. Y como veis, el diseño muy, muy chulo. Trae, fijaros aquí en el fondo, si lo veis con los brillos, el logo del Mundial de Rusia. El número, tal. Muy bien, ¿eh? Muy bien, me gusta, me gusta mucho este diseño. Ahí está. Y a Nacho, Rising Star. Y la parte trasera, pues como viene siendo habitual en las cartas de Adrenaline de Panini. Y la edición limitada, pues... Kevin Debrin, con... Este sí, este sí que está en Manchester City. Este sí. Con la selección belga. Ahí lo tenéis. Kevin Debrin, Limited Edition, 96 de control, 91 de ataque, como valoración más destacada. Ahí está. Con ese fondo rojo y después también dorado. Muy bonita, muy bonita con esos brillos. Kevin Debrin, esas dos primeras cartas que tenemos de nuestra colección ya de Adrenaline del Mundial de Rusia. Y vamos al lío con los sobres. Aquí están, la portada cambia diferente a los jugadores. Pero bueno, como veis el sobre rojo, un rojo granatado. Póndete en azul, muy chulo. Y tenemos aquí... Las cartas. 360 teammates, que son cartas base. En total son 468, según lo que pone aquí el sobre. Tenemos cartas especiales, fans favorites, que sale uno en cada dos paquetes. Que son lo más normal, ¿no? Los fans favorites son 40 en total. En uno de cada cinco paquetes, en uno de cada cinco sobres, salen nueve porteros, cinco de fuerza cuatro o dieciocho de Rising Star. Bueno, no salen todos. Evidentemente, de cada cinco te saldrá un portero o un fuerza cuatro o un Rising Star. Después, de uno de cada siete, tenemos los Game Changers, los Double Trouble y los Icons. Los Icons, ojo, ¿eh? Que son tres cartas nada más y tiene buena pinta. Y ahí están los Gordo. Lo Gordo de la colección, que son los Balones de Oro, que son los Top Masters, así para entendernos, que son cinco. Y la carta Invencible. Sale una en cada 48. Es decir, lo mismo que aquí. Hay que comprar una cajita para que te salga un Top Master o una carta Invencible. Hay que comprar la caja entera. Así que nada, chicos. Ahí están las proporciones. Y, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que tengo que abrirlo. Lo abrimos. Venga. Lo abrimos y vemos a ver qué nos sale. Vamos allá. Comenzamos con Australia Team Cahill, el capitán australiano. Ahí lo tenemos. Otra carta base. Mario Mandjukic con Croacia. Joder de la Juve. De Leali del Tottenham con Inglaterra. Jan Soma, portero suizo del... Recuerdo que es del Wolfsburgo. Si no recuerdo mal. Y después... Tenemos aquí... Carta especial. Dobro Trouble. Edison Cavani. Luis Suárez. Uruguayos. Ahí. 100 de ataque. Como no podía ser de otra forma. Una carta ahí como tenéis en pantalla. Un poco de relieve. Con una especie de purpurina. Metalizada. Muy, muy bonita. Me gusta, me gusta. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Y luego después aquí. Luis Suárez. Pero en su carta normal. Primera carta especial que nos sale aquí en el primer sobre. Aquí está esta carta dúo. De los delanteros uruguayos. Cavani y Luis Suárez. Ojo, está delantero del mundial que puede dar mucho que hablar. Y el vídeo ya se nos está liando. Y vamos a terminar. Venga. Seguimos abriendo. Dries Mertens con Bélgica. Pionesistos. Juegos del Zeta con Dinamarca. Ahí lo tenéis. El danés. Miranchuk. La selección rusa. Kim Jong-un con República de Corea. Corea del Sur. Y carta especial. Fans Favorites. Tim Cahill. El capitán. Bueno, el capitán sí. Es el capitán del Chelsea realmente. En la selección inglesa no lo es. Pero ahí lo tenéis. Fans Favorites. Con la grada inglesa de fondo. Ahí muy bien diseñada. Con este borde por aquí. Que me gusta mucho. Es que me está gustando bastante. Ahí está. Selección inglesa. Gary Cahill. Joder del Chelsea. Y otra carta base. Timo Werner. El delantero del Red Bull Leipzig. Conjunto alemán. Una de las sensaciones jóvenes de Alemania. Timo Werner. Bueno. Últimos los sobres de este starter pack. Espero que os esté gustando. Porque yo lo estoy disfrutando mucho. Me hace mucha ilusión estos vídeos. Así cuando sale una colección muy nueva. Y muy especial. Me gusta mucho hacerlos. Tenemos aquí a Nigeria. William Trost. Econ. Jerome Boateng. Conocido por todos en el Bayern de Múnich. Olato Ibonen. Jugador sueco. Rui Patricio. El portero de la selección portuguesa. Y carta especial. Otro fans favorites. John Obi Mikkel. Capitán de la selección nigeriana. Bueno. Este ya no me hace tanta ilusión. Y tenemos aquí. Carta base. Marcus Rashford. Jugador del Manchester United. Con Inglaterra. Y ahora sí. Último sobre para terminar este vídeo. Tenemos que acordaros. Que tenemos ahí otros 5 sobres más. Que nos han venido con este envío. Pero nos llegarán más cositas del Mundial. No os preocupéis. Mientras que nos llegue a España. Tendremos Mundial. Aquí. Compapadri. Filipe Luis. Con la selección brasileña. Carta base. Héctor Moreno. Mexicano. Central. Malutí. Portero de Túnez. Joe Hart. Portero también de la selección inglesa. Carta base. También la ponemos por aquí. Por delante. Koscielny. Con Francia. Y carta especial. Nuestro primer jugador de la selección española. Marco Asensio. Rising Star. Qué cartaza más chula. Aparte con la camiseta nueva. Ya la veis. Han actualizado la camiseta. Que está bien. Bueno. Es un detalle importante. Ahí está. Marco Asensio. Futuro de la selección española. 93 de Control 91 de ataque. Bien valorado. Rising Star. Estrella emergente. Marco Asensio. Jogador del Real Madrid. Bueno. Chicos. Yo espero que os haya gustado. Como os decía. Yo me lo he pasado pipa abriendo esto. Con esta edición limitada de Kevin De Bruyne. Y luego después nos ha venido este Rising Star. Y a Nacho. Los sobres Marco Asensio. Rising Star. Después también nos ha salido. Fans Favorites. John Obi Mikkel. Con Nigeria. Gary Cahill. También Fans Favorites. Con Inglaterra. Y el dúo. Double Trouble. De Edison Cavani. Y Luis Suárez. Así que unas cartas. Bastante. Bastante importantes. Para empezar. Nuestra colección particular. Del Mundial de Rusia. En Adrenalin. Si te ha gustado. Si quieres saber más. Si quieres ver más. Ya sabes. Deja tu like. Coméntalo. Y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal. Para seguir creciendo. Y nos vemos. En el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!